Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a la entrevista, este programa donde, como saben, solemos traer a distintas personas con una vida bastante curiosa o algo que nos tengan que contar que, como siempre, intentamos ser lo más interesante posible. Pero el programa de hoy realmente lo vamos a dedicar a un vecino, Moganero, que nos va a presentar su triología. Concretamente, nos centraremos un poquito más en el último libro de esa triología, aunque yo creo que las tres son sumamente interesantes, eso ya lo hablaremos luego con él. Y él es Fernando Rubio. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias, bien. ¿Todo bien, todo nervioso o no? Todavía no. Bien, bien. Bueno, entonces ya es que no lo vamos a estar ya. Sí, sí, sí. El mismo día de la presentación me hacen la misma pregunta. Hombre, ahí las cosas cambian, ahí las cosas cambian. Fernando, como decía, cuéntanos un poquito de ti para quien no te conozca, porque llegas a Gran Canaria con 16 años, ¿no? Naces en Santa Fe, en Argentina. Correcto. Pero llegas a Gran Canaria con 16 años. Correcto. Pues venimos con mis padres, con mi hermana. Somos la cuarta generación de inmigrantes. Cerramos el círculo, los bisabuelos de Almería y de León. Pues llegamos aquí con mucha ilusión y aquí nos quedamos, porque... Y de aquí no me quitan. Bueno, ya no te vas. Ya no te vas. Me quitan con los pies volantes. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo nace todo esto de la literatura? ¿Cómo llega tu vida a la literatura? Bueno, en verdad esto empieza muy tempranito en la escuela. Ya mis historias y mis redacciones iban a concurso, pero nunca le dimos la importancia que se merecía. Hasta que hace unos 15 o 16 años estaba escribiendo un guión de una posible película con un amigo que nos gustaba mucho el tema. Y una amiga leyó la primera hoja y dijo, pero vamos a ver, esto, públicalo. ¿Y te quedaste ahí? Y me quedé... Digo, es que esto no es un libro. Dice, vale, tú haz lo que quieras luego con tu historia, pero públicalo y después haz lo que... Es tu historia, haz lo que quieras. Pues mira, dije, pues bueno, hagamos una cosa. Yo lo termino, tú lo lees y luego me lo comentas por la primera hoja. Qué fe, qué fe ciega. Sí, hombre, también hay gente que lo sabe ver de manera muy rápida, ¿no? Pues lo supo ver, mi amiga Thais Sosa Saavedra lo supo ver. Pues terminé la historia y me dijo, pues si te había dicho en la primera página de grabar, por favor. Y así fue. Pues mandé el borrador a unas editoriales y lo aceptaron. Y además, las respuestas de las editoriales también fueron muy buenas, te he entendido. Sí, con esta última editorial que estoy trabajando, que es Círculo Rojo, que está en la península, en Andalucía. Pues sí, tuvo mucha aceptación la valoración del departamento de lectura, que es el que se encarga de decir, pues esto es apto para nuestro catálogo o no. Y la valoración es muy chula. De hecho, la tengo aquí a mano, la valoración. Si la quieres compartir con las personas que nos puedan estar viendo, te la paso. Gracias. Y me gustaría que la leyeras, porque le digo que es bastante buena la valoración y así se pueden hacer una idea del talento que tiene en este caso Fernando. Adelante. Gracias. Pues esta es el, bueno, ya dijo aquí Antonio que es el primer, es una trilogía, pero es el tercer tomo. Porque la saga igual continúa. Ah, que todavía no está acabada. No, no, no. De momento es una trilogía, pero todavía no está acabada. Exacto. Bien, perfecto. O sea, con Círculo Rojo empecé con el segundo tomo y ya en el tercer tomo decidí hacer una segunda edición del primero, ¿vale? Porque al pedido de la gente. Entonces fue una edición mejorada, porque ya es todo con Círculo Rojo. Perfecto. Entonces, la elaboración del primer tomo es una interesante obra de ficción y de suspense que hará las delicias de los amantes del género. En un nivel estrictamente formal merece la pena destacar varios aspectos. El extraordinario dominio de la prosa, amable y fácil, y la descripción de los espacios por los que se desarrollan las tramas descritos con un extraordinario grado de detalle y precisión. Y, especialmente, el trepidante ritmo que construye el autor. Ese es el primer tomo. El segundo, evidentemente, lo hice con ellos, entonces, no lo tengo. Pero el tercero, que es el nuevo, dice, esta nueva entrega es una novela muy interesante, de la que hay que destacar el diseño y la construcción de los personajes y su mundo interior. El magistral empleo del ritmo, que no siempre es algo fácil, y el tono realista y creíble, y la experiencia inmersiva que consigue crear el autor. Además, la obra plantea interesantes lecturas con un claro tono existencialista y reflexivo. Una novela muy recomendable y original, aunque en ocasiones resulte bastante cruda, como la vida misma. Bueno, no cabe duda, ¿vale? Es una muy buena valoración. ¿Cómo la recibes? ¿Cómo te sentiste cuando leíste esto, por parte de profesionales del medio? Pues es gratificante. Es gratificante que uno siempre hace las cosas con cariño, pero claro, no significa que las hagas bien. Entonces, pues estamos por el buen camino. Y ahora, en cuanto a la triología, Fernando, sí me gustaría que, bueno, ¿cómo llegas a ella? ¿Cómo nace esta triología? ¿Y cómo se va dando forma hasta acabar en tres libros? Y que ahora, además, nos adelanta, que puede ser que siga. Puede ser. Estoy escribiendo otro que no tiene nada que ver la historia, pero no digo que... Que no lo enlaces, ¿no? Con esto. Porque la idea siempre fue esa. La idea fue como los libros son más o menos pequeñitos, son como para un vuelo de cinco horas o cinco noches, algo así. Y me gustan las historias cortitas. Cortas pero intensas. Sí. Entonces, como mucha gente, pues sueño antes, durante y después de dormir. Bien. Eso es importante. Entonces, sí, estoy todo el tiempo soñando cosas. Pero esto fue, creo que esta historia nació en una de esas idas de cabeza en el estado REM. Creo que fue el estado REM. Sí, fue un momento del primer tomo que fue un sueño y me pareció una idea interesante. Entonces, a raíz de ese, que no quiero dar spoiler, a raíz de ese acontecimiento, pues le creé un comienzo e introduje ese paso en el desarrollo y luego el final del primero. Ya con ideas de seguir. O sea, del primero al segundo, si no tienes el segundo a mano, suelen insultarme mucho porque estamos ahí. O sea, que van un poco todo entrelazados, ¿no? Sí, sí. El primero y el segundo tienes que tener el segundo ahí a mano. Ya con el tercero, no. Porque un poco como que, bueno, esa aventura, entre comillas, termina. Lo que pasa es que el tercer tomo está muy conectado con el primero. Hay personajes del primero. Entonces, hay que tener los tres en cuenta. Entonces, en este caso, ahora presenta Gran Canario, tu feature de contenido. Y, ¿se puede depelar algo un poquito de ese último libro? Lo que se pueda, sin hacer mucho spoiler. A ver, toda la historia, desde la segunda parte en adelante, transcurre en el continente vecino. ¿Cómo el personaje o los llegan y vuelven? Ya está ahí. El secreto. Pero es una aventura. En toda la saga toco temas actuales. O sea, ya sean malos o buenos. Entonces, enlazo con temas actuales y pongo al personaje en la situación de temas actuales. Entonces, maltrato, migración legal, ilegal. Temas muy actuales. ¿Y qué te inspira? ¿Cómo logras tú, pues eso, enlazar todo eso? ¿Qué es? Que de repente estás en un sitio. Porque a medida, pues muchos artistas lo manifiestan así. Mira, la inspiración me llega en cualquier sitio, en cualquier momento, a cualquier hora. ¿O tú eres de los que vas a buscarla y te prepara esa conciencia? A lo mejor, pues te vas de viaje o vas al sitio donde estás más inspirado, menos. ¿Cómo te llega a ti la inspiración? Yo me siento a escribir. No es que, ay, ahora... No, yo cuando voy a la habitación a escribir, pues ahí evidentemente sí es verdad que cuando tengo una idea buena hago una nota de audio para mí mismo. O notas normalitas en la agenda. Para después no olvidarme de esa idea. Pero normalmente yo me siento a escribir. Y me siento a escribir más cuando me agobio el mundo. Cuando me voy a escribir. Cuando ya te ves muy estresado. Sí, es una válvula de escape muy... Es curioso porque eso sí lo he oído yo mucho, ¿no? Que a lo mejor las grandes letras, a lo mejor, por ejemplo, de muchos artistas, cantautores o demás, siempre coinciden en que las grandes letras nacen en sus peores momentos. Correcto. Y es curioso porque eso es algo que... Sí, también, ¿no? Es tu caso. Porque lo veo mucho, lo veo mucho, lo escucho mucho en los distintos artistas, ¿no? Siempre dicen eso. ¿Por qué crees que puede ser así y sin más, no? Simple. Es una manera que tenemos nosotros de vomitar, de expresar. De vaciarte, no digamos. Sí, sí, sí. Hay gente que va al gimnasio y otra gente que hace otras cosas. Además, el deporte de riesgo. Y nosotros, esa es nuestra manera de expresar, a veces, lo que no verbalmente. Te va a hacer una pregunta difícil ahora. A ver. A ver. ¿Con cuál de los tres libros te quedaría si tuvieras que elegir solo uno? Me estás pidiendo que hija al hijo favorito. Al hijo favorito, sí. El dos, el dos. Que sería Gran Canario, 53 benditos inmigrantes. No, ese es el primer tomo. El segundo es Gran Canario, una azul figura alada. ¿Y por qué el dos? ¿Por algo en especial? No lo sé, no lo sé. Mientras lo escribía, era otra satisfacción. Creo que el dos también, el tres tiene mucha acción también, pero el dos pasa a la acción. El dos es cuando el personaje se da cuenta que hasta dónde puede llegar su valentía, que los límites que tiene cada uno se pueden traspasar tranquilamente en momentos de mucha necesidad, en momentos de angustia o de supervivencia. ¿Y tiene algo de autobiográfico tus obras en esta trilogía específica? No tiene nada autobiográfico. Si es verdad que, por ejemplo, si yo quiero llevar al protagonista a un sitio, lo pongo ahí, me pongo, y con respecto a ese sitio veo cómo puede escapar, cómo puede salir, qué puede hacer, qué es lo que tiene a su alrededor. Porque ahí sí que hay un trabajo de información exhaustiva. Bueno, ahí lo pone, sobre todo en la primera parte, que metro a metro, si tengo que ir con el Google Earth, metro a metro, a ver qué es lo que hay ahí, voy metro a metro. Para saber con qué se va a encontrar. O sea que detallas, todo lo que detallas en las historias, realmente en la realidad es literal así. Literal. Oye, también, o sea, que eso es de alguna manera un trabajo de investigación también, ¿no? Sí, sí. En Gran Canaria empieza con sitios donde a mí me gustaría que la gente fuera a leer el libro, sentado en el barque, tal, tal. Bien, bien, bien. Muy logrado eso también. Eso no se suele ver a menudo. Normalmente tiran de, bueno, pues eso de la inspiración o de lo que hayan escrito en ese momento, pero una historia inventada o algo. Pero yo, este caso, me resulta curioso, ¿no? Que investigues y le des al personaje el sitio exacto, pero en la realidad. Tengo un referente que es Alberto Vázquez Figueroa, y él, dentro de la historia real de España o de lo que sea, mete su historia, pero hay nombres, apellidos, datos, fechas, y eso es lo que a mí me... Es mi escritor favorito. Digamos que es como tu, una especie de mentor, ¿no? Sí, sí. Podemos decir. Sí, además cuando escribí la primera parte, le mandé un email agradeciendo, agradeciendo que existiera, porque gracias a él, pues yo me animé y Alberto, muy elegante, me contestó. Bueno, es que a ver, yo tengo todos sus libros, directamente. 70 libros debo tener de ellos, pero ahora... Es un referente, entonces, para ti. Entonces, me contestó y además me envió un libro que todavía no había publicado y me lo envió gratis. O sea, gracias por... O sea... O sea... O sea, es un gesto de confianza, es un extremo. No lo conozco de nada, ¿eh? Es muy elegante, estuvo muy, muy extremadamente elegante. Eso me imagino que para ti fue... Bueno, como viene Messi. Hombre, claro. ¿Y qué género literario te sientes más a gusto, Fernando? ¿O eres así un poquito de todo? Novela. Esto que he escrito, que es realista, es una novela que puede pasar, la cualquiera. Pero estoy escribiendo ciencia ficción ya. Me he decidido, porque a mí la ciencia ficción me encanta. O sea, es algo que... Entonces, a lo mejor, si ya es ciencia ficción, a lo mejor te resulta más difícil enlazarlo con esta trilogía o... O buscar... No, 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 es una historia nueva. Es una historia nueva, aparte. Ah, vale. Es una historia nueva, aparte. Tiene nada que ver con un posible cuarto libro, ¿no? Dentro de estos tres. Sería el sexto. Lo que pasa es que hay uno que no he publicado, que es un libro de poesía, que solo lo reuní todas mis poesías y confeccioné un libro, y fue un regalo de cumpleaños a mi hermana. Qué bonito. Qué bonito regalazo también. Sí. Que claro, tú, aparte de... Pues de varios temas literarios, de varios perfiles, lo que haces también es escribir canciones. De hecho, una de las cantantes moganeras que existen ahora mismo, de plena actualidad, que es Arantxa Navarro, eres autor de sus letras, ¿no? Sí. De la mayoría de sus letras. Correcto. Y es curioso porque en la presentación de mi segundo libro la contraté a ella para que hiciera la música en vivo. ¿Y las canciones cómo las escribe, Fernando? Porque no tendrá prácticamente nada que ver con una novela, entiendo. Esto fue que al ver a Arantxa, que yo escribía, hay poemas, yo le llamo notas, la gente le dice poemas, pues, oye, ¿por qué no escribes letras? Y yo dije, nunca he escrito una letra. Pero bueno, déjame ver. Entonces lo que hice fue escribir un poema y agregarle estribillo. Entonces ya después fui aprendiendo un poquito, viendo, leyendo, mirando, escuchando. dos estrofas, estribillo, dos estrofas, estribillo, puente, final, y así. Las canciones diferentes. Las canciones... Quiero contar muchas cosas en tres minutos o cuatro. Claro, es que... Cuando viene sobre todo, desplayarte en una novela, que te digan solo tres minutos, tres treinta, como mucho. Claro, y claro, entonces eso es más complicado, pero es como, para mí, es como escribir un poema y ponerle un estribillo. Fue como un nuevo reto, ¿no? Supongo. Sí, 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 que me encantan. Me encantan. Entonces, sí, además, como veo que escribía muy rápido, pues... O puede ser... Bueno, si escribes rápido y te inspiras rápido, igual a lo mejor ya hay alguna sorpresita por ahí, ¿no? Futura. ¿De qué? De otra línea por la que desviarte tú personalmente, digo, profesionalmente. A lo mejor compositor de letras para determinados artistas en un futuro. ¿Te ves componiendo o es solo algo puntual? Música, yo no soy músico. Yo solo escribo letrista. El sistema que utilizamos con Aranza es... Yo la escribo, ella la lee, y en varias canciones ella misma sacó la melodía. Ya después sus músicos, esas melodías... Claro, los arreglos y demás. Claro, lo transforman en notas y en arreglos. Sí. ¿Y cuál es tu meta, Fernando? Como escritor, ¿tienes alguna meta personal que te gustaría alcanzar en algún momento? No. Todo lo hago en el tiempo que a mí me haga feliz hacerlo. No tengo ninguna meta. Simplemente que el camino sea satisfactorio. Que todo se vaya descubriendo. Que a mí me siga apasionando sentarme a escribir. Que me siga apasionando todo el mundo de la música, en este caso. Y de escribir es lo mismo. Mientras que el viaje sea satisfactorio, que venga lo que tenga que venir. Ir aprendiendo en ese camino. Que, por cierto, tú ya también lo recalcas aquí en tu... Se me acaba de ir el nombre. Recalcas que has visitado... Bueno, has visitado... En el dossier. En el dossier. El dossier que no me he acordado del nombre. Has visitado más de 20 países. Por lo tanto, eso te ha supuesto alguna riqueza que también te habrá ayudado en algún momento. En los libros, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Que al final lo que vives, pues, es parte de... Correcto. Haber estado ahí es diferente que buscarlo en fotos. Haber estado ahí es... Se vive diferente. Se vive, se huele, se siente. Es diferente, sí. Sí, viajar es una de las cosas que más me apasionan. Y mientras pueda ganar dinerito para viajar... Esa es la meta. Todo salvado, ¿no? Sí. Bueno, lo único que ya que quedaría un poco por destacar, ¿no? Sería interesante, pues, un poco... Para que la gente también se oriente, estructurar esos tres libros. Que nos cuentes un poquito el título de cada uno. Sí. Y, sobre todo, pues, dónde lo pueden encontrar. Perfecto. Y hacerse con ellos, ¿no? Muy bien. El primero es... Gran Canario es el título de la historia. Porque es un nombre de aquí. Entonces, Gran Canario, el primero es 53 benditos inmigrantes. Y una de las ideas era que... No importa dónde, ni cómo, ni quién. Siempre alguien en una situación muy desesperada puede hasta ayudarte. Y dejar claro que en todos lados, en todos, todos, todos lados... Hay gente buena y gente mala. En todos lados. No importa ni el color, ni el estado, ni la clase. Gente buena y gente mala. Exacto. Todo se reduce, al fin y al cabo, a personas. Sí. Bueno, bueno. Sí. Zonas que te pueden ayudar o no te pueden ayudar. De ahí nació la primera parte, una de las ideas. La segunda, ya inmerso en la historia, pues... A mí me gusta muchísimo el desierto y sus habitantes. Entonces, ya me metí de lleno en la comunidad, en el tuaret. Por eso es un azul. La segunda se llama un azul figura alada, porque los tuarets van de azul y cuando abren los brazos, pues, parecen pájaros. Y ya la tercera parte, Tofiture, es el nombre de un personaje de la tercera parte. Y ya me meto en temas de terrorismo y, como siempre, meto al personaje en situación de cómo salgo de aquí. O cómo hace para salvar a... y esas cosas. ¿Y dónde se puede adquirir? Aquellas personas que quieran... Pues, está en Amazon, está en el Corte Inglés y en cualquier librería que vaya, pues, con el título y el número de la patente o el nombre, ya lo mandan a pedir. Ok. Yo recomiendo, lo ideal sería que también aprovechen que, además, próximamente vas a tener distintas fechas de presentación, ¿no? Correcto. La primera, que es un poquito la más especial, porque siempre es la primera, es en Agaete. Es en la terraza chilao del restaurante Sabor Ibérico Kai Sweet Poc, de Antonio Medina, el amigo Antonio. Lo vamos a hacer en la terraza y es una presentación del libro, sí, pero es más bien un evento. Al equipo nos gusta... o sea, esto de estar en una mesa presidencial, que a ver... Que es respetable, muy respetable, ¿vale? Mesa presidencial, viene la gente, te hace preguntas, firmo el libro, muchas gracias. No puedo yo con eso. Yo puedo... necesito darle algo más a la gente. Entonces, cuando vienen las presentaciones, hay música en vivo. Fíjate, la primera, que si ya estaba yo... La primera fue en el Pachá de Maspalomas. En la terraza del Pachá de Maspalomas, antes de que abriera, ¿vale? Para salir un poco de estas cosas de lo normal. Y también hice en la Casa Condal, porque estaba... quería el tema del concejal. Pero ya la segunda, lo hice en el Hotel Cordial Mogan Playa, en una terraza que había ahí, que está cerrada, una cafetería que está cerrada, una de las piscinas. Y, bueno, violines, música en vivo y historias. Y en esta tercera también son cosas muy... fuera de la presentación normal. O sea, música en vivo también, pero va a haber un DJ al final para amenizar el final. Hablo de los personajes que viven, por si lo quieren ir a ver. Porque es muy importante. Los libros te dan la oportunidad de que un autor puede describir un sitio a una persona, pero tú te lo imaginas de cierta manera o no. Y es fantástico. Pero hay personas y lugares que a mí me gustaría, como lector, ver y conocer. No todo, pero algo sí. Entonces me encantaría a mí, por ejemplo, hay un personaje que se llama Abel Arco Pulido, que existe, lo pueden encontrar, en el restaurante Ferro Vecindario, es el jefe de cocina. Y es también, no es que yo me inspiro en él para ser un personaje, no. Ese personaje quiero que esté en mi historia. Claro, nació primero el personaje antes que la historia, digamos. Sí, por ejemplo, él es sevillano y yo me reunía con él para que él me dijera textual y literalmente, ¿cómo diría él esto? ¿Cómo dices tú esto? Me caí, no sé qué. Pues, ¿quillo? Así, literalmente, como él lo diría, está plasmado en los diálogos. Es curioso. Claro, todo al máximo detalle, al mínimo detalle. Al final, resulta bonito, ¿no? Porque al final son presentaciones que buscan un poco también esa cercanía, ¿no? Envolver todo en algo más personal, más poco típico. Y al final, pues, yo creo que es muy buena idea. ¿Las fechas, dónde las pueden seguir? 3 de febrero a Gaete, 16 de febrero en una de las salas del Holiday World, en la parte del gastro. Y la tercera es en marzo, pero todavía no tengo confirmado el sitio. Sí les puedo decir que estaré en la Feria del Libro de Más Palomas el 12 de abril. Estaré en una presentación en Toledo en finales de abril y principio de mayo en la Feria del Libro de Málaga. ¿Tienes alguna red social donde la gente te pueda seguir para, pues, un poco para esto, ¿no? Conocer las futuras fechas que puedan salir. Tengo un blog, que es blogspot.com, fernandorodrigorubioblogspot.com. Luego está Facebook e Instagram. Las redes que todos conocemos. Fernando Rubio, escritor, ¿así te pueden encontrar? Fernando R. Rubio. Ya si lo ponen, si lo Googlean, Googlean. Bueno, el padre Google, ¿no? Que eso lo sabe todo. Pues, Fernando, agradecerte que, bueno, se hayas aceptado la invitación de venir a la tele para presentarnos esta trilogía. Y conocerte un poquito más, que al fin y al cabo es lo que hemos intentado, ¿no? Fernando, no solo profesional, sino personalmente. Y, bueno, agradecido. Espero que, bueno, que todo te vaya muy bien. Gracias. Y que nos veamos, pues, en un nuevo, en una nueva entrevista para un posible nuevo libro. Por supuesto. Te vamos a seguir la pista. Bueno, gracias, muchas gracias. Te agradezco que me hayas invitado. Siempre es un placer estar aquí. Pues, el placer es nuestro. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, pues, una vez despedido el invitado, también me toca despedirlas a ustedes, confiando en que, una vez más, les haya gustado esta sección de la entrevista. Y, por supuesto, que descubran esta nueva trilogía que ya les digo yo que promete bastante. Gracias y hasta una nueva edición de la entrevista. Gracias por estar ahí. Gracias.